Una nueva mesa se instala en las últimas horas entre el sector salud y la NEA. Sin embargo, después de largas jornadas de espera, hasta el momento, ninguna de las dos partes dan su brazo a torcer. Y es así como se prolonga el diálogo, en la búsqueda de mejores propuestas. Y es por ello que en mutuo acuerdo, ambas partes han considerado retomar una pausa. Estamos en capacidad de informar que hemos mantenido una reunión franca, sincera y muy productiva con el sector de enfermeros y enfermeras auxiliares de Honduras, aglutinados en la Asociación de la NEA, en trabajo conjunto y reuniones con las autoridades de gobierno, específicamente la autoridad máxima de la Secretaría de Salud. Hemos llegado por ahora a un acuerdo de poder hacer una pausa en las conversaciones tendientes a encontrar una salida productiva en el menor tiempo posible. Hay propuestas sobre la mesa, propuestas muy responsables de parte del gremio de enfermeras y enfermeros, de las cuales las autoridades del gobierno tienen espacio de tiempo para poder analizar y reaccionar a las mismas. Hemos convenido entre las partes que retornaremos a las conversaciones el próximo jueves a las seis de la tarde. Una nueva contrapropuesta sería la salida a este problema, la cual fue planteada y será discutida el próximo jueves con el fin de cerrar consensos entre ambas partes. La reunión se sostendrá nuevamente en mediaciones de la Secretaría de Trabajo a las seis en punto de la tarde. Nosotros, algún tipo de contrapropuestas hoy ya han quedado en la mesa de la discusión, ya serán las autoridades que el día jueves a las seis de la tarde que nos encontremos nuevamente en esta mesa del diálogo poder llegar a un acuerdo definitivo. Lo importante de esto es que decirle a todos nuestros presidentes que los tenemos acá presentes nuestro agradecimiento por esa lealtad en primera instancia a la población y eso es parte fundamental para que logremos un acuerdo nosotros como trabajadores de enfermería. Esta novela debería terminar porque aquí hay verdadera voluntad de parte de las autoridades, la hemos visto manifestada este día. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. HCH Noticias, Alejandra Navarro.